Mi nombre es Jonathan Rivero, juego lateral derecho. Grupo de música cantante, Qué locura. Y una película que no me canso de mirar nunca es Rappi y Furiosa. Y la que mucho, la que me gustó más fue La Cinco. Programa de TV o serie, miro mucho fútbol. Te hice Sport o Spien. Y serie, la que mucho me gustó, Rosario Tijeras. Una comida, y la verdad milanesa con puré. Superhéroe, lo mucho que miré fue Spiderman. Un dibujo animado que miraba mucho era, en mi infancia era Dibu. Y un jugador no argentino, en mi posición, el que me gusta mucho es Dani Alves. Y en su momento mucho miraba a Iniesta. Y una liga que miro mucho y me gusta demasiado es la inglesa. Una copa que me encantaría jugar por el tema sudamericano sería la Libertadores. Y bueno, lo que miramos mucho también es la Champions, pero me gustaría jugar a Libertadores antes que la Champions. Y un ídolo, te podría decir, jugador, que lo que todos miramos es Messi en este momento. Y también el que siempre fue el que seguí fue a Riquelme. 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 Gracias por ver el video